Muy buenas noches, les saludamos Nancy Leal. Y Teresa González en su noticiero Telemundo 39. Bienvenidos. En Fort Worth el crimen organizado no da tregua. Recientemente autoridades informaron que otra tienda fue asaltada, pero esta vez el sospechoso asesinó a su víctima. Gabriel Torres se nos une en vivo desde Fort Worth. Gabriel, sabemos que conversaste con las autoridades. Primero que nada, ¿se sabe si hay alguna relación de este incidente, Gabriel, con los otros 13 robos que han pasado últimamente? Bueno, Nancy y Teresa, hasta este momento las autoridades no han confirmado que este robo esté atado a los pasados 13. Aunque existe la posibilidad, hasta este momento todo continúa bajo investigación. En su reporte más reciente, la policía de Fort Worth informó que fue ayer poco después de las 4.30 de la tarde que oficiales respondieron a esta tienda de comida donde se reportó un robo y además el empleado había sido baleado. Él, sin ningún motivo y sin ninguna compasión, antes de retirarse de la ubicación, le disparó hacia el asaltante, cometiéndole, vaya, hiriéndolo de bala, lo que después le causó su muerte. Investigadores informaron que en todo momento la víctima fue amable con los sospechosos, pues cooperó en todo y obedeció todas las órdenes, mas sin embargo, le quitaron la vida. Esta es la persona que autoridades señalan como el principal autor del crimen. Se hizo una búsqueda rápida en toda esta colonia, desafortunadamente hasta este momento no hemos podido ubicar a este agresor. La preocupación entre los residentes de Fort Worth cada vez va en aumento, ya que los robos ocurren de día y de noche. Son muchos, ya ahorita en estos días, no es uno ni dos, son gangas completas. Por ahora la comunidad solo pide que las autoridades atrapen a los responsables de este y los pasados crímenes, ya que esta es la única manera de que vuelvan a salir sin ninguna preocupación a la calle. Sí, cómo no, ya no pueden dar seguro en las tiendas, en los negocios que pueden andar haciendo, entonces necesitamos que haya más seguridad sobre eso. ¿Qué le dirían las autoridades de Fort Worth? Que actúen un poquito más atentos en cuanto a los negocios y todo donde hay gente que cuiden. Y bueno, si usted tiene cualquier información acerca de este robo, homicidio o incluso de los pasados robos, se le pide que se comunique de inmediato con las autoridades al siguiente número, 817-469-8477. Una vez más, el número de teléfono, apúntelo muy bien, especialmente toda la comunidad de Fort Worth. Es el 817-469-8477. Así que Nancy, definitivamente algo muy lamentable lo que está sucediendo en la ciudad de Fort Worth. Sin duda alguna, ahí está el teléfono en pantalla, Gabriel, muchísimas gracias. Y precisamente sobre ese sospechoso de este homicidio, fue descrito por las autoridades como un hombre blanco o hispano entre 25 a 30 años, de edad, mide aproximadamente entre 5 pies, 8 pulgadas a 5 10 de estatura, pesa entre 140 y 160 libras. Traía puesto una gorra de béisbol con el logo de los Chicago Bulls, camisa oscura, manga larga, pantalones grises, botas de trabajo. Si usted lo reconoce, repórtelo a las autoridades.